Bueno, nos convocan a través de nuestro director del experimental del área metropolitana de Buenos Aires de INTA, el Consejo Liberante de aquí, Adrián Rodríguez, con la inquietud de informarse de cuáles son las implicancias de la importación de carne, sobre todo de Estados Unidos, que están en tema en estos días. ¿El tema tiene que ver con porcinas o también hay otras especies que se estarían importando? Específicamente de porcinas y vamos a estar hablando un poco del contexto que vive la actividad hoy por hoy. Espero que vengan productores. Estamos en un día complicado desde lo climático, pero vamos a hablar un poco de la reducción y vamos a tratar de abordar los temas que preocupan, que son sobre todo ver cuáles son las implicancias del hecho de importar carne de Estados Unidos. Y cuáles son los problemas que puede haber en la importación de carne, además, bueno, al culo de perjudicar la venta a los productores locales, ¿no? Además de eso. Sí, claro. La introducción de carne distorsiona un poco nuestro mercado, que viene creciendo desde el punto de vista del consumo. Sostenidamente, hace mucho tiempo, venimos trabajando fuertemente para que ese consumo aumente. Bueno, la entrada de carne importada hace que haya un lector más, ¿no? Y no solamente el productor local sea el que abastece el consumo. Eso viene pasando hace ya bastante tiempo, un año y medio, dos años atrás, que se tomó la decisión de importar carne, sobre todo Brasil. De otros países también, pero sobre todo fuertemente Brasil, que es un gran productor y lo tenemos muy cerca. Lo que nos preocupa hoy es el ingreso de carne de Estados Unidos, porque hay una cuestión sanitaria también de por medio que pone en riesgo nuestro estatus, ¿no? Argentina es libre de una enfermedad puntualmente que es el PIB. Es una enfermedad que realmente es devastadora para la producción. Y desde el punto de vista técnico estamos preocupados por eso. ¿Qué es lo que podría provocar esta enfermedad en la producción local? Bueno, para sintetizarlo, la disminución, el año que ingresa la enfermedad, la disminución en los índices productivos es del 50%. ¿Qué puso la muerte inmediata de los animales o contagiosa entre los mismos animales? Es un síndrome que está provocado por un virus, que es de muy fácil transmisión, sobre todo contacto directo entre animales. No está, no es la vía principal, pero también podría transmitirse a través de la carne y esa es la preocupación que tenemos. Y lo que provoca es fallas reproductivas y respiratorias que son devastadoras para la producción. Digamos, nuestros animales acá en Argentina no están acostumbrados a esta enfermedad. No, claro. El gran problema sería tomar contacto con la enfermedad sin tener los anticuerpos previamente, que es lo que nos pasa a nosotros. Bueno, ¿y cómo está en este momento la explotación de los porcinas en el país? Bueno, atravesando un momento complicado. Han confluido varios factores que tienen que ver con el aumento de costos, sobre todo de tarifas y de personal. El costo energético de una granja prácticamente se ha duplicado. Y obviamente el valor de las materias primas ligado al precio internacional de los cereales influye fuertemente, ya que el 70% de los costos de una granja porcina es alimentación. Esta enfermedad que estábamos hablando, que podría venir de los animales de Estados Unidos, ¿no es una zoonosis? No. No, no es una zoonosis. Es una enfermedad que se transmite entre animales y se propaga muy rápidamente. Argentina tiene condiciones agroecológicas y de producción que hacen que podría ser rápidamente controlada, si se quiere, pero el impacto inicial va a ser tremendo. Bueno, la última pregunta es, como parte de la agencia Luján, digamos, ¿cómo está la actividad en Luján, Rodríguez y Antón en esta zona? Bueno, nosotros tenemos un componente como... Casi como gran parte de nuestra Argentina, el 90% de los productores son pequeños. Cuando hablamos de pequeños, bueno, hoy vamos a tratar de tipificarlos, pero estamos hablando de productores que tienen menos de 50 madres porcinas. En nuestro caso, en los partidos de Rodríguez y los partidos vecinos, son casi todos productores de lechones. Si bien hay granjas que producen en el ciclo completo y en mayor escala, el gran porcentaje son de pequeños productores. Y obviamente son los que más vulnerables están a estos cambios tan brujos de condiciones. ¿Hay mucha producción familiar todavía, de tipo familiar? Sí, claro, estos productores que nombramos prácticamente tienen mano de obra familiar.